bueno pues saluditos ahí a todos los que nos están viendo en este vídeo quiero comentarles que acá estamos ya pintando la casa de cata gracias al patrocinio de manitas de estar ahí y pues aquí ya se está echando el color que pues ella decidió y de hecho a carta también le gustó así que yo les bendiga a todos ahí por su apoyo a las familias que estamos acá grabando ahí como se llama este color ti se llama no recuerdo como dicen en la lata de pintura en la lata de pintura pero es de un color muy bonito bien agradable te gusta? si ah si está bonito está muy bonito el color si bien agradable el color ti si dos igual a cada si aunque esta brillita de acá pues creo que no va a durar mucho tiempo así limpio porque como ahí entran las personas a comprar eso si es que lo van a ensuciar pero nuestro compromiso es dejar bien bonita la casa de cata por acá tenemos al pintor que contraté para este trabajo yo no quería trabajar conmigo pero bueno aquí lo tenemos hoy si aquí abajo está muy grande el palo si quítelo abajo no le cae muy grande buenos días Pablo los pequeños se quedaron medio desviñazando si buenos días Pablito como se siente? aquí mire sudando un poquito en este gran calor lo bonito es que luego se seca la pintura deja pegarle la otra pasadita es como le está dando duro el sol no? si mire está fuerte está chulo el color yo? está bonito va? si porque acá estamos dejando el marco así porque le vamos a echar el color que va a llevar adentro para que el marco se mire bien bien bonito hay que tallarlo con otro color de pintura así es así es cuando venga Cata hoy de trabajar se va a la sorpresa ah bien se va a mirar a ver si te hagan así que por acá saluden muchachos porque aquí las personas las están viendo y quieren que dejen el trabajo que viene ah bueno gracias así que bendiciones a todos los hermanos que están en diferentes lugares del mundo en los Estados Unidos allá en los Estados Unidos hola amigos buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos los que nos estén viendo pues ya estamos contentos pintando hoy ya que voy aprovechando también de que no hay luz así ya no pueden hacer voy acá la música gracias a ustedes gracias a Dios si necesitamos la luz no hemos podido subir videos si no pero por lo menos ahorita no hay luz y las personas pues no no ponen ahí sus equipos de sonido y eso da chance de que se grabe tranquilo si y podamos aquí compartirles a ustedes estos videos saludito a la hermana hermanita de estar ahí que gracias a ella pues estamos nosotros acá cambiándole color a la casita de Cata saben que estoy viendo aquí ustedes que aquí como está todo sucio como que los chuchos como que los perritos si ya cuando ellos quieren entrar están luchando ahí así he visto yo miren que bonita quedó la puerta y gracias a ella el apoyo de hermanitas de Sarai y a la hermana Feli que también apoyó con la otra parte del repello y ahora pues la casa de Cata se va a mirar totalmente diferente así es así es y ahí no ahí con el rodillo se hace mira para allá ve toda la parte de abajo ahí toda la orilla de abajo para que ya el y Giovanni lo haga con el rodillo ajá ajá el poste ese se va con el rodillo más fácil ajá por acá está Giovanni a pesar de que una mano tiene pero me ha encargado sus trabajos cuando tenga de pintura Pablo le encargo que ya lo aprendió a hacer aunque bueno ayúd pues sí buenos días Pablo este la mera verdad es que uno cuando deja mucho tiempo como que pierde la práctica porque es práctica gracias a Dios y a usted que me enseñó como se hace eso entonces trato de la manera entre más días ir haciendo lo mejor más mejor todavía que como usted me enseñó entonces siempre le agradezco bastante por lo que usted hace conmigo estaba enojado les cuento que ya no había ya no había trabajado conmigo pero una vez de verdad uno quisiera tener trabajo toda la vida y darle a las personas no hay que no es cierto a muchas personas les pasa lo mismo quiere más pintura ahí? no tengo ya me traigo eso le vi le vi ya prendió les cuento que acá le estamos echando pintura de agua porque no encontramos un color directamente como el que nos habían pedido pero compramos un galón de pintura no es pintura es como un barniz para que después de pintar 24 horas después que esté bien seco le vamos a aplicar un brillo para que proteja la pintura de agua de la suciedad y y de la lluvia y de la lluvia está muy bien si muy bien no me dio cuenta yo de ese de barniz que es un líquido como transparente ah chingioso si yo también no sabía nada de eso no sabía nada de eso yo no nunca lo he echado nunca lo he echado nunca lo he trabajado pásale allá donde le anegrié un poquito atrás se le fue el el clutch si no frenó no pues yo tengo ya confianza en yo eche la pintura yo y agarra lo que pasa que me escurre no por eso eche la pintura pero no lo presione mucho todo lo empieza de arriba para abajo lo siento vamos Levy las partes blancas ya le voy cortando la parte de abajo para que ayuane ya no le cueste ya pase el rodo aquí comanditos de Zaraí le cuento que es el único color que va a ver aquí en toda esta colonia porque de ahí miren los colores que están allá son diferentes pero este color es como más llamativo es más no sé me gusta mucho y pues gracias a usted que usted decidió y Cata dijo si Pablo me gusta y así fue como decidimos comprar esta clase de pintura todo el motor si oye como esta noche el motor si saludo muy especial para la hermana Isabel González también esto el motor es el motor sin lugar a dudas ella va a estar viendo este video porque le gusta ver mucho los videos cuando se pinta ya está no y cuando yo estoy trabajando también jajaja 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 pero ya el trabajo le da gusto ver a muchos tesoros bueno entonces vamos a vamos a dejar este video por acá y pues vamos a venir más tarde ya cuando esto vaya más avanzado vamos a ver vamos a ver con la primera porque aún falta la segunda mano así que nos vamos a estar viendo más tarde ya cuando esto se mire diferente